He intentado acasar Y todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón 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 mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón, mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón, mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedarás, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón, mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté en el cielo No tengas miedos ni dudas Lo dejo de un lado Por que vivas en él Mil y una historias, mi inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti 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 Nunca imaginé la vida sin ti Nunca imaginé la vida sin ti Un día es un siglo 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 sin ti Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que abre en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida De lunes a domingo voy desesperado Qué corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron Un solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el huevo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen Tus locuras Y que para verte Invento mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar En la línea de tu encanto En la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y te dejes las cadenas Y tejes las cadenas Con esa prueba Con esa prueba el motor Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho Atado a este amor Es importante Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo el tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Que entre la nada Me muero de frío Ay cuánto te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo No hay nada que fingir No hay nada que fingir Me enamoré de ti 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 Tiempo de bares Tiempo de bares Tienes el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de bares Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe A viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de bares Tiempo para abrazar La pasión que prefieres La pasión que prefieres Y hacerla girar Y elevarse a violentar Como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de bares Bésame en tiempo de bares Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de bares Haz que este tiempo de bares Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de bares Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de bares Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de bares Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de bares Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de bares Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de bares Y una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Te amo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo Y al contrario poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el huevo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero Como un buen torero, me juego la vida por ti